...historia, no por su población, sino por lo que representa para el proyecto nacional que encabezamos como expresión de pensamiento libre. Por eso estoy ahora aquí y espero estar en la otra región, allá por Zatatlán, en otra asamblea informativa, pero es de los estados a los que le dieron por dos o tres días. Es una jornada breve, 70 días, ya llevamos 18 días, o 19, o una hora.